hola cómo están bienvenidos al canal este es el último capítulo y ahora sí creo que si es el último capítulo del capítulo que lo que hice lo que he hecho antes de esto es ir a la cita con voy a ir a la cita con alfis he ido por él he bajado por el ascensor con este rey y me llamó me llama hunday me llamó hunday y me dijo que le llevará una carta y fui hasta está con papá irus y me dio este objeto que es kartunday y me han dicho que se le entregue alfis ella no quiere venir hotlamp que hace calor que obvio es un pez ya la puerta no tiene buzón deslizar la carta por abajo hazlo desliza la carta por abajo y después toca la puerta o no eso es otra carta no quiere abrirla no puedo simplemente deslizarla de nuevo de vuelta no no puedo seguir haciendo esto voy a leerla y está cerrada espera un valloláser oye sí pero madre mía tú has escrito esta carta no estaba firmada así que no tenía ni idea de quién podría odio son no eso es adorable y no tenía ni idea de que también me sorprende tras otras cosas groseras que dice que dice no merezco que me perdones y mucho menos esto de una manera tan apasionada sabes que vale vale es lo menos que puedo hacer para conversar para compensarte que empiece la cita otra cita cita con ágil verdad que empiece la cita ya está anolinada o un vestido que tal estoy mi amiga me ayudó a elegir este vestido tiene un buen sentido de en fin vamos allá que empiece la cita hoy espera de hecho podemos empezar no podemos empezar la cita todavía que pare la cita primero debo darte objetos para subir tu nivel de afecto aumentará posibilidades de que la cita tenga éxito ok ok cita tenga éxito perfecto en fin no te preocupes vengo preparada estado guardando regalos con anticipación a una cita como ésta primero tengo cera para armaduras de metal no creo que puedas usar esto pero también he traído crema a prueba de agua para dos escamas a tus escamas está bien un estuche para preparar lanzas mágicas que yo oye olvidemos de los objetos empecemos la cita y ya que empiece la cita si salgamos mira para acá se molesta oye vamos a alguna parte pero cual puede ser un buen lugar para una buena cita ya sé vamos al betedero betedero al basurero aquí estamos aquí es donde un tal y yo nos veíamos todo el tiempo encontrarnos todo tipo de cosas chulas jeje ella es muy ahí está ahí afuera no puedes dejar que me vea saliendo contigo porque porque bueno o no aquí vienes oye ahí estás me he dado cuenta de que es una mala idea que le entregues esa cosa así que yo no sé la verdad me la es no la tienes ya que la visto de menos registro sí sí así que por aquí está gracias sigue buscando madre mía creo que es obvio de la quiero mucho digo la quiero más que a otra gente siento solo que pensé que ya sabes que sería divertido salir en algo así como una cita de mentira para hacerte mejor para hacerte sentir mejor a mí o a ti vaya suena peor si lo digo así lo siento igual te metes la pata si ya cuenta de la pata un day es la persona que yo realmente quiero saber es decir está muy fuera de mi alcance no sólo que sea guay pero un day es tan segura y fuerte y graciosa y yo no soy nadie un claudio soy una científica real pero todo lo que he hecho ha sido le he contado tantas mentiras que cree que eso es que soy mucho más guay de lo que soy en realidad así que acerca de ella en encontrar la verdad sobre mí que debería ser tiene la verdad es obvio y es que si la verdad se le te gusta dinero perdón y se va a vivir una mentira en las en la que ambas personas son felices o una verdad en la que ninguna lo es dicen que sé que sea tú mismo pero a mí no me gusta quién soy yo prefiero ser quien sea que le haga que le caiga bien a la gente no tiene razón cada día tengo miedo miedo de qué pasará si la gente averigua la verdad sufrirá por mi culpa pero como puedas decir un day la verdad no tengo la confianza voy a meter la pata como puedo practicar hagamos un vale play obvio hagamos un golpe a no hay hecho suena divertido vale quien de nosotros es hacer yo seré un day o claro es obvio hola un day como te voy estoy bien jajajaja me alegro de oírlo me gustaría hablar sobre algo lo digo verás yo 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 he sido exactamente sincera contigo me verás yo yo olvídelo quiero decirte que me siento es tan valiente fuerte y amable siempre me escuchas cuando quiero de cosa friki siempre haces para hacerme feliz ese sentir especial poco como decirte que le tratarás una paliza a alguien que me sin que ponga una no lo aguanto más estoy locamente enamorada de ti abrázame un day abrázame que acabas de decir jajajaja justo aparece un day no este bueno este es más que cómico un day yo yo estaba solamente oye en ala un segundo lo tienes muy agradable a que se debe este momento está saliendo si digo no digo que a sol estaba más que vivo de vivo la yo he estado mintiendo que sobre que sobre bueno todo te dije que esas cosas en realidad sólo sólo usaba un software de lado y eso digo de historia humana que te disparo son los cómics para seguir y las películas sólo son baratas y no te diré por teléfono que estaba trabajando estaba comiendo yogur helado al fish si sólo quería impresionante solo quería pensar que soy lista igual y no era una perdedora cerebrito al fish un day yo de verdad creo que eres genial al fish ah la cargó al fish yo yo también creo que tú eres genial supongo pero tienes que darte cuenta la mayoría de lo que me has dicho no me importa no me importa de que veas dibujos para niños o le has dicho misterieta para esto no es más que un pollo de pillones lo que me gusta es tu pasión eres analítica no importa te preocupas por ello al cien por ciento o al máximo poder así que no tienes que mentirme no quiero que mientas a nadie más así quiero que ayudarte que sea feliz como eres y te recomiendo el entrenamiento que necesitas cuando hay tú vas a entrenarme que yo a no papá iris nada se lo voy a dejar a papá iris a mover el esqueleto vamos a dar 100 vueltas girando y que para tener listo puede iniciar con el momento un time la haré lo mejor que pueda jajaja ojo o dios eso era dibujo esos dibujos esos cómics eso voy a dar el anime es real verdad el anime es real el anime es mejor podemos mentirle o no mentirle vamos a ver está con la cara de que dime que es verdad porque si no la mato y mejor digo que es verdad porque si no me mata jajaja lo sabía espada gigante princesas mágicas allá voy eh eh gracias por cuidarte no he llegado a decirle nada que quería pero parece que la cosa sería bueno tengo que ir a alcanzarles hasta luego ya está me dejan aquí ahora ahora literalmente podemos hacer el final verdadero porque ya hicimos todas las cosas correctamente ok me deja por aquí putos porque no me teletransportan hasta hotland de nuevo ah me tienen que dejar a mitad un basurero todo el mundo se me deja a mitad un basurero buenas pero si es mi buen amigo que confía en mi habla alfis y yo debemos terminar el entrenamiento temprano muy temprano así que muy a casa ahora creo fuertemente sin razón aparente que tú también deberías ir allí a su laboratorio casa lo que veo voy a decirles adiós le voy a ir a la bartería de alfis dice vamos a la bartería de alfis por aquí 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 es no no por aquí no es por dónde por dónde por dónde se iba al al barquito al barquito a la lista que te lleve montas en el bote iremos a donde a hotland vamos a hotland pues vamos ah 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 vamos a hotland tralala hoy las aguas están salvajes esa es mala suerte pero si yo hago un agua mansa ni siquiera hay una olita ni siquiera hay vibración estos tipos se pasan ya está vamos llegamos a hotland de nuevo vuelve otra vez tralala 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 ahora si no es el laboratorio vamos a ver hoy estamos nosotros vamos a ver separación detrás de la pared es tan solo un medio metro no oh por acá por dónde está oh esto no estaba antes la han puesto a veces ahora oh peligro 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 que está pasando el helado perdiendo energía estabilidad electroneimánica perdida altitud cayendo ah que paso hay silencio total no se escucha música nada ah ya está ahora si que es este lugar me da tan miedo también otra vez floggy que dice acá entrada número uno ya está ya es hora de hacer lo que el baile me ha pedido crearé poder para liberarnos a todos desataré el poder del alma entrada número dos la babera fue creada gracias al poder del alma por desgracia no es posible crear ese poder de forma artificial el poder de alma solo puede procesar de aquello que estuvo originalmente vivo así que para crear más tendremos que usar lo que ya tenemos almas de monstruos entrada número tres pero extraer el alma de un monstruo con vida requeriría una cantidad enorme de energía además de ser y práctico ya que hacerlo destruiría su anfitrión y al contrario de las almas persistentes manos las almas de la mayoría de monstruos desaparecen justo tras su muerte si pudiese conseguir el alma de un monstruo que perdurase entrada número cinco lo he conseguido por medio de los planos he podido extraer extraerlo de las almas humanas creo que es lo que le da a esas almas la fuerza suficiente para persistir la gana de vivir la voluntad de cambiar su destino llamaremos este poder determinación ah viene la palabra determinación por eso siempre cuando morimos aparece un circuito ese dice puede mantener laboratorio real archivo salvado ah no puedo entrar todavía aquí que falta no puedo entrar ya está sala de generador ah sala de generador acá hay una notita vamos a leerla hay una nota en el suelo no es algo legible ascensor pérdida de energía la puerta del centro todo eso es todo lo que he podido leer puerta del centro ascensor de energía a ver que es esto eh comprar patatas de oro o comprar la máquina de vending te da una bolsa de patatas eso es como que se veía parado con las patatas de oro ya por aquí entrado número 6 azor preguntó a todos los que fuera de la ciudad por monstruos que hayan caído su cuerpo viene en hoy aún están como matosos y pronto se convertirán en polvo pero que pasará si se desyecta determinación su alma persistirá ante su muerte entonces la libertad podría estar cerca de lo que creemos entrado número 9 las cosas no van bien ninguno de los cuerpos se aguantó polvo así que no puede conseguir las armas le dije a las familias que que devolvería el polvo para los federales la gente empezó a preguntar ¿qué está ocurriendo? ¿qué hago? ahhh algo me sintió mal en este experimento por acá hay que hacer ¿abres el grifo? si vas el grifo no me importa hay una nota en el suelo todo el noto de que el submitero dentro es todo lo que puede el submitero submitero dentro parece un interruptor tiene la panura roja dentro de él una panura roja ahhh no, ¿verdad? no hay más, no hay más abre este grifo abre ese grifo ¡ay! abre el grifo ¿qué pasó? ¿qué es eso? ¿cómo? ¿qué es esa cosa? vamos a actuar ¿qué? ¿qué hace? ¿qué hace? ¿qué hace? ¿qué hace? ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué es esto? huele a baterías el luchar a a objetos el enemigo puso un trozo de sí mismo en el cimentario en el cimentario ehh uuuh uuh qué miedo me están pero no ha habido nadie está ehh uuuh uuuh pero no ha habido nadie Ah... Telefono. Tocas o sacas tu teléfono o oyes o oyes a través de la tarjeta auricular. Venga a divertirte, venga a divertirte. O... Ya está. Espero no vino a nadie. Actuar con... ... descripción. Eh... Eh... Ven a divertirte, el gordo inocente. Oh... Qué mierda. Qué mierda es esto. Cómo se llama el gordo? ¿Puedo huir? Me da la opción de huir, tal vez. No, no me da la opción. Actuar. Eh... Unirse. Estarás con nosotros por siempre. Oh... 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 Pero no vino a nadie. No puedo... Actuar. Eh... Negarse. Ya nos veremos. Oh... Oh... ¿Qué es esto? Qué miedo me está nuestro. Eh... Parece que ya no le importa. Perdonad. Ha ganado 0-0-0-0-0-0-0-0-0. Hay una llave boja detrás. Me lo tomas y pones en tu llavero. Una llave boja. Aquí tal vez. Click. La llave boja encaja perfectamente en la manura. El interruptor boja se ha activado. El interruptor boja se ha activado. El interruptor boja se ha activado. Ya. Ahora sí. Ahora sí. Vamos... Vamos a cruzar todo. Parece que algún tipo de casilla está en peligro. Vamos... Vamos a cruzar... Tienen que cruzar todo entonces para... La operación está pegajosa. Este ya lo leímos ya. Ya lo leímos eso también. Eh... Es una planta falsa. Ya. Tengo que ir por acá entonces. Ya está la manura. Ah, tengo que activar todas las manuras. Uy, pero esto va a demorar bastante. No, nada, nada. Ya voy más de 15 minutos grabando. Bueno, hasta aquí lo dejo. Muchas gracias por ver la serie. Un like estaría de más. Si no estás suscrito, Suscríbete. Es totalmente gratis. Me ayudaría muchísimo si lo compartes. Y... Hasta luego. Para la cámara.